Antonio David Flores sobre la victoria legal de Olga frente a Rocío Carrasco. Poco a poco, todo se irá andando. Este lunes se pudo conocer que la justicia ha dado la razón a Olga Moreno tras una demanda que recibió por parte de Rocío Carrasco. Olga Moreno no atentó contra el derecho al honor de Rocío Carrasco cuando, en su primera entrevista en los medios de comunicación, aseguró ser la salvación de Rocío y David Flores. Así lo ha considerado la audiencia provincial de Madrid, donde la hija de Rocío Jurado había interpuesto una demanda por intromisión al honor contra la mujer de su ex marido. La noticia la publicaba la razón en su versión oveste lunes por la tarde. Un momento casi perfecto para Olga Moreno y todo su entorno que, recién salida de supervivientes está tratando de asimilar todo lo que sobre ella se ha ido diciendo en los meses que ha durado su estancia en Honduras. El mismo día que se hacía público que la justicia vuelve a dar la espalda a Rocío Carrasco, que deberá pagar las costas del juicio, Olga fue a comer junto a su marido, su representante y Rocío Flores. Al salir del restaurante Antonio David, que continúa manteniendo un perfil discreto, fue breve y conciso y, aunque no quiso profundizar demasiado en el tema, ni responder a las declaraciones de Terrellu Campos, se mostró bastante satisfecho con la resolución de la sentencia al declarar. Poco a poco, todo se irá andando. Quedan poco más de 24 horas para que Olga se siente en el especial que Telecinco ha preparado para que ella responda a Rocío Carrasco. Una noche complicada para la andaluza, que tendrá que enfrentarse a todo lo que se ha dicho sobre ella cuando permanecía aislada. Mientras, Antonio David parece que permanecerá en un segundo plano como ha hecho hasta ahora y el futuro de Rocío Flores en televisión es toda una incógnita.